48 centímetros, 46-48, unos pincelitos súper pequeñitos, por arte de pinceles, este rosita, mirar cómo le queda, también le queda súper bien. Hola mis queridos nineteros, amantes del mundo error, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un kit súper bonito, que la verdad que ahora os lo voy a mostrar como en el kit, la verdad es que no me acababa de gustar mucho, pero acabado ha sido súper bonito. Mirar, es el kit Felicia, vamos a sacarlo de la bolsita para que lo veáis mejor, es el kit Felicia de Gudrun Legler, es una edición limitada de 1500 unidades y esta es la número 1031. Aquí están como siempre los prototipos que se han hecho de este kit. Es un kit muy bonito y ahora os lo voy a mostrar. Vamos a dejar esto aquí. Yo ya me he dejado el cuerpecito relleno de guata para que podáis verlo bien. Mirar, es un kit de unos cuarenta y ocho centímetros, cuarenta y siete, cuarenta y ocho de ojos abiertos. Mirar, es un kit que la verdad es que así, sin pintar, no dice mucho, por lo menos a mí, no me decía mucho. Vamos a verlo, mirar. Pues lo veréis acabado y ya veréis qué unido queda. Es un kit de extremidades enteras. Mirar, tiene, siempre traen con las rebabas estas. Vamos a quitarle las rebabitas. Es un kit con extremidades enteras. El puñito cerrado, la verdad es que los deditos están muy bonitos, muy bonitos, me gustan. Este e igual, porque normalmente los niños, más rebabas de estas, los niños chiquitines, los bebés tienen lo que son los puñitos cerrados, casi siempre, porque es una manera de sentirse protegidos y entonces siempre tienen los puñitos, porque a ser tan pequeñitos, que acaban de salir de la barriguita de la mamá, pues al cerrar los puñitos, pues se sienten más protegidos ellos. La pierna, veis las piernas son enteras. Las piernas son enteras y la verdad es que son muy bonitas. Unos piecitos súper pequeñitos. Es que es precioso, es muy bonito. Vamos a ponerle. Pues mirar, este es el kit Felicia de Gudrun Legrer. Mirar cómo es. Es pequeñito, pero muy acogedor, no sé, muy recogido y la verdad es que cuando se coge da mucho gusto. Precioso, mirar. Bueno, pues ya os he mostrado cómo es el kit y ahora lo que vamos a hacer es transformarlo y vamos a pintarlo. En esta ocasión le quiero pintar el pelo pintado. Así que vamos a coger los pinceles y por arte de pinceles a ver cómo transforma este kit en un rebord. Por arte de pinceles, por arte de pinceles, ha quedado así. Mirar qué diferencia, qué diferencia de tenerlo sin pintar. Ha pintado, ha ganado muchísimo, muchísimo. Es un, es que es precioso, muy bonito. Mirar, precioso. Y el tono de piel, le he puesto los ojitos en de cristal, mirando un poquito, inclinados. El pelo pintado de manera así, suave, como podéis apreciar. Y el tono de piel, mirar, un tono de piel muy sonrosadito, muy de bebé. Pero bueno, como aquí hay truqui, os voy a enseñar el que tengo para hacer. Para que veáis la diferencia. Mirar qué diferencia, eh. La verdad es que ha cambiado muchísimo y lo que ha ganado, eh. Porque a mí así no me dice nada, pero así es que es súper bonita. Bueno, la he hecho en niña. También puede ser en niño, porque en niño también quedaría muy bonito, eh. Pero va a ser niña. Mirar qué bonito. Me encanta. Ha quedado muy bonito. Y, y como os he dicho, va a ser niña. Y la voy a vestir muy coqueta. Vamos a ponerla muy coqueta y muy dulce. Así que he decidido vestirla en tonos pastel. He pensado en ponerle este, este conjuntito, que es un vestido. Mirar qué vestido más bonito. Como está todo de encaje y bordado el encaje. Pues que esto es una pasada. Es un conjunto súper bonito, eh. Mirar qué cosa más bonita. Mirar. Súper chulo, eh. Con su forro. Muy mono. Mirar qué bonito queda. Con lo que es el cubrepañal. O las braguitas también. Mirar qué bonito. La capota. Que la capota es una auténtica cucada. Mirar qué bonita que es la capota. Preciosa, eh. Y unos patuquitos. En tono rosa. Así que lo que vamos a hacer es vestirla. Pues así ha quedado. Vestida. Mirar qué bien le sienta este, este conjunto. Le va ideal. Y es que es pequeñita. Y el tener el vestido así, cortito. Mirar qué cosa más mona. Preciosa. La verdad es que estoy enamorada de este kit. Es un kit que no me llamaba mucho la atención, pero luego ha acabado. Es que súper bonito. Y el conjunto es ideal. Precioso. Las braguitas. Los patucos. Monísima. Mirar qué cosita más bonita. Y luego la movilidad que tiene. Tiene una movilidad. Adopta unas posturas. Mirar qué posturas adopta. La verdad es que me encanta. Es una bebé que me encanta. Le quería hacer el chupete, pero estoy en un dilema. Porque, mira, quería hacer el chupete de esta marca, de Vips. Y estoy en el dilema de cuál de los dos hacer el chupete. O el beige. O este rosita, tipo así, maquillaje. Os lo voy a poner y vosotros me vais a ayudar a elegirlo, ¿vale? Mirar. El beige, con la ropita que tiene, pues mirar cómo le va. Le va súper bien. Yo veo que le va ideal. Pero luego, este rosita, mirar cómo le queda. También le queda súper bien. Le van bien tanto uno como el otro. Y la verdad es que no sé cuál de los dos hacerle para este bomboncito. Dejadme en los comentarios cuál de los dos os gusta más para esta pequeñita bebé. Bueno, pues nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta preciosa bebé. De este kit tan bonito de Gudrun Legler. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre os digo, ser felices, amigos. ¡Muchos, muchos besos! ¡Suscríbete al canal!